Jardín del Cúbilo, eh Creo que este mapa es más para surbi que para killer, viejo Vamos a ver quién es el killer también Que sea una plaga o algo de eso, viejo Dale, no sea malo Que sea una plaga, boludín Ok Látigo quizás para papito rico Wow, podría haber muerto tranquilamente Correte, pesado Quiero mi látigo Tú rótame látigo Látigo, látigo, látigo Látigo Látigo, látigo Bien, 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 quería eso Quería que me pegue con el látigo, viejo Tendréme la pela, pero me te he pegado Veste para matarme Látigo, 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 látigo Ah, te comiste la maga, mamá huevillo Mamás Estoy muerto Agiliditi, agiliditi, agiliditi In the city Ay, hermano Ay, hermano No No Mi huevo, no Ay, sí, me dejó de perseguir Qué rico Qué rico Cómo deja de servir De perseguir Sí, señor, viejo Let's go Cómo juegas Me vamos a ponernos esto, viejo Ay, sí, señor Dale, boludo Estoy vulnerable Ya me lo huevo Hay que reparar un motor de acá Acá siempre quedan las tres marías Mamar mi huevardo Va a tirarse por el segundo piso Nemesis cayendo de un segundo piso Ticas un terremoto De seis puntos En la escala En la escala Nada, me voy a ver Nada, me voy a ver Tenía CTBs a todo, mi amor, eh Tóxico play ¿Qué hice? ¿Por qué tóxico play? Ajá Ah, dale Hinchalo, huevo, boludo Qué zombie pesado, boludo Empiezo la partida Y aparece un zombie Me cagué encima cuando Acá no ponemos caja Acá no ponemos caja Porque lo señalaste Ah, lo señalé Verdad, 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 viejo Pasa, pasa Que tenía sucia la campera La chamarra Y le señalé Mira, tenés sucio Y si miraba Le metí un gancho Que no te da ni maldita Y da, viejo Un gancho de boxeo Un uppercut Veme, veme, nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, hermano No pasa nada, viejo Ese auto se parece a mi auto Que tenía en Argentina Es un auto así De familia No Ah, boludo A ver, tengo para sabotear Ay, mierda Asesino Me quiere matar No me dio, no me dio, no me dio Qué rico A ver, acá dónde está la ventana Nunca, nunca Nunca Le decimos Le decimos Que se meta eso Vamos a meter el recambio acá Lo trae cortito Este Black Dahlian ¿Has visto? La cámara ¿Qué pasó en la cámara? Lo que lo pe... Che, se me acabó muy rápido Esta caja Ay, no No me puse la caja verde Boludo Ah, seguramente habré pensado Primero en usar recambio Boludo ¿Recambio? Pregunta el chat No tengo recambio, gente No sé de qué hablan, eh No sé de qué carajo hablan Te da tierna Si lupeas tres motores Pues tengo eso, viejo Dale, boludo Vayan a jugar a otro lado Eso estuvo muy close I feel so close to you Esta caja no sirve para nada, boludo Pero curate, troll Ya empiezan con eso Dale, boludo Déjame hincharlo Guau, está re pesada, viejo Watch and learn Oh no, ya está el killer Tiene mucha top, viejo Do anything Que no siga derecho, por favor Gracias 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 Nos vamos, gente Nos vamos a casa Última ¡No! ¡Asesino, asesino! No me hagas esto, please Bueno Ah, sacó el látigo de allá Pero para quién soy, boludo Tengo agilidad, eh Tengo agilidad Me voy a la mierda ¡Abrí la puerta! Abrí la puerta A ver si me voy a morir Que sea cerca de la puerta, ¿no? No, no, no No me persigue No me persigue No puede Con papito Eso es lo que realmente pasa Eso es lo que realmente pasa En esta sociedad No puede con papito ¡Uuuh! A ver El killer ¡Ah, está viniendo! ¡Ah, está viniendo! ¡Me quiere matar! Para, para Hay un gancho, eh Quizá lo quiera colgar En este gancho Yo creo que están abriendo La puerta allá Ojo, ojo Ojo, ojo Que a lo mejor me la juego acá, eh Tiene noe, tiene noe Alcanza, ¿no? Para sabotear esto Tendría que haber traído un serrucho Ah, te atraparon, mamahuevo Mi vida por la horda Mi vida por la horda Mi vida por la horda ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te salvé la vida! ¡Te salvé la vida! ¡Te salvé la vida! ¡Ay, ay! ¿Y ahora? ¿Qué pasó, mamahuevín? Mamahuevín ¡Pero tiró el palete! ¡Es un mamahuevo ese! A ver, a ver Yo tengo me la pela Ustedes se adaptaron a la luz Yo me crié en ella Ustedes tienen noe Yo todo el tiempo tengo noe Tiene noe Yo soy el noe Yo tengo permanoe Permadead Permadead Ojo, ojo Ese tipo lo levantan A ese tipo Ese tipo se salva Ese tipo se salva ¡Tiraron el noe! ¡Qué buena! A ver, a ver si cargo agilidad ¿No? Mira, mira, lo levanta Lo levanta Ya le encanta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo soltó! Ya está Estoy muerto, viejo Me voy a la mierda Me voy a la mierda Pues estoy muerto Estoy muerto Está la puerta allá Señoras y señores Díganme que está abierto Díganme que está abierto ¡Asesino! Está cerrado Abrila Por favor Por favor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aey, ay, 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 ay! ¡Aey, ay, 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 ay! ¡Sí, ay, 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 ay! ¡Sí, señor, hermano! ¡Let's go! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y salve a mi compañero ! ¡Que escape! ¡SUSCRIBETE!